Los representantes de los inversionistas llegaron hasta las oficinas de Casa Fácil, donde aún están operando. Para pedir al exgerente se muestran los documentos que certifican la propiedad de los bienes. Esta exigencia se dio a efecto. Los socios argumentaron los proyectos de los que se habla serían vendidos a una empresa cuencana, no están aprobados. Y aquí en estas declaraciones que hacen ahora, también es una mentira. Los disque proyectos que están aquí son solo papeles y no están aprobados. Porque el arquitecto y usted nos dijeron que son anteproyectos, que faltan algunos estudios y aún se les adeuda a estos profesionales. Por ese motivo no nos van a dar los seis proyectos, de los cuales a nosotros nos dijeron que solamente dos. El de Tejar y el de Macará están libres. El resto están con promesas de venta. Por ejemplo, el de la campiña que usted aquí miente. Porque aquí dice, la campiña de que son 26 lotes por vía conga con otro de 700, 2,000 dólares. Es mentira porque todo está vendido. El gerente se mostró dispuesto ante una reunión con los arquitectos y en la que participe también el liquidador. Para que los socios tengan la seguridad de que existe el capital destinado a la devolución y se permita llevar este proceso sin ningún retraso. Yo lo que solo quiero pedirles es un favor. Si nosotros escuchamos de afuera todos esos comentarios, obviamente, entonces todo esto va a haber una desestabilización total como lo están teniendo. Un nerviosismo, una desconfianza. Gracias a Dios la cooperativa tiene donde responder. Ustedes conocen que hay una empresa de cuenca que quiere dar 4,800,000 dólares por todos los bienes. Pese a que no llegaron a una conclusión clara tras una serie de acusaciones y confrontaciones, lo que sí definieron los inversionistas es que tendrán un acercamiento directo con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en las próximas semanas. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, Melissa Vázquez.